¿Qué pasó chavalote? ¿Jugaríais este juego en 2023? Yo la verdad que nunca he jugado, creo que en The Play 2 y mira que la tuve pirata con un botón de juego Pero jugaríais, ¿creéis que vale la pena para el 2023? Pues una castaña ¿Qué opináis los que habéis jugado? Dejadlo en los comentarios Y si recibe mucho apoyo pues ¿Se quiere subir el bánico? Lo subiremos pero bueno son los sirsos Y doblado en español Lo que no me gusta son los controles Son un poco ortopédicos, ¿vale? Pero bueno Me imagino que el que lo haya jugado Ya lo sabrá Pero no sé, estamos en Springfield Y no se ve mal A ver tampoco Vale, esto exige una demanda Eso ha sido lo otro mínimo, ¿no? No sé, nos veremos gráficos ultra realistas Para los Simpsons nos basta, ¿no? Así que para mí Sí que vale la pena Luego hay que ver Si puedo estar más de 10 minutos jugando sin aburrirme Eso quiere decir que vale la pena A ver, como sale antes Vale Vamos a hacer rápido una misión Y ya vemos un poco porque ya os digo Lo he visto hace tiempo en un vídeo Pero yo cuando tenía el Play 2 Os lo juro que ni lo conocía Ni conocía a nadie que lo tuviera Eh, Apu Dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente robando Y no recuerdo muy bien las cosas Enhorabuena, joder, misión cumplida Por mi casa y habla con mamá para empezar la siguiente misión Pues chavales, copiar Imagino que para muchos será Pura nostalgia que fue su infancia Así que decirme En los comentarios Bueno, reventar a me gusta Suscribiros Pero si vale la pena Y si veo que nos reventamos a like Pues habrá que darle duro